El enlace de noticias se encuentra en Medicina Legal, donde también están en este momento familiares de Lupin López Villamizar, de 36 años de edad, que perdió la vida en el accidente registrado en el aeropuerto Yariguíes en horas de la noche del martes. Hasta el lugar también ha llegado el responsable de los trabajos que se adelantan allí y es el ingeniero responsable de estos trabajos, pero no ha querido hablar con la prensa, como tampoco hemos obtenido un testimonio de los familiares de la persona fallecida, donde también en este accidente han resultado heridas dos personas más. Es una construcción que se adelanta justamente en la terminal de transporte aéreo y con este resultado trágico que enluta esta familia barranqueña, residente en el barrio Simón Bolívar, al nororiente de la ciudad. Como podemos mostrar, estas son las explicaciones que entrega el responsable de la obra a la viuda de Luis Mel López Villamizar, 36 años de edad, que adelantaba trabajos de obra civil en este lugar de Barranca Bermeja, en este aeropuerto de Barranca Bermeja, cuya responsabilidad está en el consorcio Aeropuerto del Oriente. Cenas de Dolor son las que se viven aquí en este lugar, donde se encuentran familiares de la persona fallecida, pero también los responsables de los trabajos en el aeropuerto Yariguíes. Es la información que se genera aquí desde Medicina Legal de Barranca Bermeja.